El Coro Romanos Melodos de la Santa Metrópoli de Lima Sol de Chipre es el encargado de cerrar el VI Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La agrupación fundada en 1997 con el padre Nicolaos Limburides como director, está formada por alrededor de 30 miembros quienes guardan un amor especial por la música eclesiástica y tradicional. Con el concierto Una Tarde para el Canto Bizantino, conformado por himnos, salmos y villancicos, el VI Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá 2017 llegará a su fin este 1 de octubre luego de un mes de conciertos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.